¡Aleza! 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 ¡Aleza que camina! ¡Con México, del alma, por América Latina! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! Aquí celebrando con júbilo este día importante, este día especial, en el cual un grupo de jóvenes venezolanos, todos, nos encontramos aquí rindiendo honores a nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro padre de la patria, felices por esta oportunidad histórica que nos ha dado la revolución bolivariana, liderizada por nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías, que nos ha permitido que hoy estos muchachos estén formando en los diferentes espacios de la misión Barrio Adentro, en los consultorios populares, en los CDI, en los SRI, y ellos desde ahora se encuentran también en los hospitales de todo el distrito metropolitano de Caracas, completando su formación profesional. Este día se celebra en honor al comandante Ernesto Che Guevara, que hace 43 años fue preso por el imperio y asesinado por el imperio, pero pudieron matar al hombre, más no sus ideas. Es un gran médico latinoamericano que dejó en todos nosotros las ideas revolucionarias del médico socialista, el médico que concibe la salud como un derecho y no como un privilegio, no al médico capitalista, donde para ellos la enfermedad es un negocio. Aquí tenemos los estudiantes, esta es la reserva, este es el equipo, la vanguardia, que va a dar respuesta a la salud del pueblo venezolano en este proceso revolucionario para lograr la patria socialista de Bolívar. Hoy estamos celebrando un aniversario más de la muerte del Che, y por ese motivo se celebra aquí el Día del Médico Integral Comunitario, que es hoy estudiante tercer año de la parroquia Sucre. Nos hace llenar de orgullo de que estamos estudiando para atender a nuestras comunidades, más que todo sentir amor por el prójimo, ver esta cantidad de gente, estos muchachos que están todos luchando por ser algo en estos momentos, y que nuestro presidente nos está dando la oportunidad de ser mejores ciudadanos. Medicina, integral, comunitaria, medicina, integral.